Buenas amigos de 20 minutos ya tenemos aquí los cuartos de final del mundial de Qatar unos cuartos de final sin mucha sorpresa llegan los cocos a un mundial que ha sido calificado por Gian Infantino como el mejor de la historia por el gran nivel de la fase de grupos mucha igualdad y que promete mucho en una fase eliminatoria a la que han llegado prácticamente los mejores aunque hay unas pequeñas sorpresas se han colado todos los cocos todos son candidatos en estos cuartos aunque en segundo plano o como sorpresas de esta edición llegan Marruecos y Países Bajos Países Bajos como comenté anteriormente llega como tapada después de no haber participado en la anterior edición y Marruecos ocupa en este caso una plaza que las quinielas le habían dado a Alemania a España o incluso a Bélgica de la que se deshicieron en la fase de grupos los dos principales candidatos en las quinielas eran Brasil y Argentina ambas llegan por el mismo lado del cuadro y podrían citarse en semifinales pero tienen que recorrer un camino previo antes tenemos a Brasil que se va a enfrentar a Croacia un cruce de compañeros porque Modric se enfrentará a Vinicius a Rodrigo a Casemiro ex compañero en el Real Madrid aunque la estrella será Neymar que llega ya recuperado de su tobillo Por otro lado llega Argentina se enfrenta a Países Bajos una clásica de las rondas finales de los mundiales que llega un poco como tapada en esta edición después de no haber participado en Rusia 2018 los de Scaloni deberán vencer a Van Gaal para enfrentarse en una hipotética semifinal a Brasil repitiendo la final de la América que se disputó en Maracaná también como grandes candidatos llega Francia y Croacia los dos finalistas de la edición de Rusia 2018 Francia ha demostrado todo su potencial a pesar de haber tropezado con Túnez en el último partido de la fase de grupos una derrota intrascendente mientras que Croacia que le costó un poco más pasar de esa fase de grupo demostró sus grandes sensaciones superando los octavos de final con bastante contundencia Inglaterra y Portugal por fin llegan con candidaturas serias Inglaterra ha sido prácticamente arrolladora a lo largo de todo el torneo figuras como Jude Bellingham Kane están llevando a los de Gareth Shotgate al sueño el segundo mundial mientras que Portugal que también empezó algo dubitativa confirmó definitivamente su candidatura goleando a Suiza se repetirá esa final de la Copa América entre Brasil y Argentina en semifinales habrá un Mbappé Cristiano Ronaldo por un puesto en la final lo veremos de la Copa América.